Ya comienza Cerebros en Sintonía, hasta las 18.00, en Radio Universidad 92.9. ¡Sí! Desde Santiago del Estero, capital nacional de los presidentes que llenan Luna Park. Va a dar comienzo este programa con mi amigo, Hoy Solo Somos Dos. Lo tengo a mi derecha, él es Álvaro Guampa Chávez Liz. Buenas tardes Facu, buenas tardes oyentes, oí a Dos Voces como un programa conocido. Y bueno, está con nosotros también en su día, Luisito, está Claudio ahí, que lo saludamos para el oyente que no sabe. Hoy es el día del operador, así que bueno, extendemos nuestro saludo porque ellos son los que le dan vida a nuestro programa. Y bueno, mi nombre es Facundo Jerez y empieza Cerebros en Sintonía. ¿Cómo estás, Juan Pachita? ¿Cómo te trata el viernes, che? Bien, bien, un viernes lindo, fresco, viendo las repercusiones de la presentación, show mediático de nuestro presidente. ¡Ah, sí! Buen tema, buen tema que podemos entrar. Bueno, este, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda esa presentación? Este, visto que sí, que ha alquilado, este, el Luna Park para hacer un showcito. Sí. En su tarde siendo estrella de los rock and roll. Y yo no sé qué, o sea, por qué hace eso, digamos, si él, ahora que está en ese, en un espacio importante, en el más importante del país, él aprovecha y como que cumple todos sus caprichos, porque me parece, no sé, patético que en un país que está prácticamente en llamas, con misiones y sus problemas, con una actividad económica que está cayendo, con la pobreza en el 55%. Claro, eso es lo que, bueno, mucha gente, este, está señalando y ha notado que, bueno, que, este, a falta de pan están haciendo circo. Sí, sí, es patético. Este, porque, bueno, un país que, como dices vos, tiene el 50% de pobreza, ha caído el consumo un 15%, los precios cada vez más altos, este, va y te hace un, un show en el, en el Luna Park así de la nada. Sí, sí. Cuando tienen a punto de vencer 5 millones de kilos de alimentos. Sí, he visto que es una locura eso, ¿cómo vas a tener 5 millones de kilos de alimentos estacionados a punto de vencer y, con la excusa de que están auditoreando, este, los comedores? Eso es una completa, este, locura, digamos, en cualquier ámbito y ante cualquier lectura. O sea, si tienes los recursos para dar, dalo. Es muy sencillo, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, veía que la justicia ha dictaminado que, por el, los medicamentos para pacientes oncológicos que ya había decido cortar porque había irregularidades, supuestamente. La justicia ahora, eh, dice lo contrario, que no se ha comprobado nada, pero, bueno, hay gente entre 50 y 60 que, que han fallecido, digamos. Claro. Y alguien tiene que ser, ser responsable de eso. Claramente, amigo, yo creo que la justicia, bueno, ha pasado con lo que, con el caso de Chubut, ha visto que, que el tema de la coparticipación también, que ha intervenido la justicia. Yo creo que la justicia está dando ese, este, ese halo de responsabilidad, está, es lo que está, bueno, obrando ahora para que no, no todo sea un desastre, digamos. Y, pero, todos sabemos que también los tiempos de la justicia, por ahí, no son los indicados, y en el mientras tanto, que hace la gente, digamos. Eso es lo que, bueno. También, bueno, hoy veía que la, la UCR, por medio de esos diputados, ha denunciado, eh, el tema de, del viaje, que, bueno, la de, como que era un viaje privado, pero ha usado fondos públicos para, el financiamiento, tanto de él, como de, de sus funcionarios, y, bueno, ya está en curso esa denuncia. No, y bueno, este, aparte, eh, yo creo que, eh, ya no, ya no es una cuestión de, de banderas políticas, no es una cuestión de, de, de nada en sí, es una cuestión de tacto, este, que, al ver que los argentinos, y, este, la están pasando tan mal, y en particular caso, donde vos me comentabas, Juanpa, que era Misiones, ¿verdad? Sí, Misiones. Este, este, que en particular, en particular caso, están, están mal, los precios cada vez más altos, los sueldos cada vez más bajos, este, las personas están eligiendo si comer al mediodía, si comer en la noche, eh, ahora tomar una ganación es un lujo, porque la verdad que es un lujo, este, yo creo que ha sido una falta total de tacto del presidente, este, en hacer semejante espectáculo, porque, la verdad, no viene al lugar, es, era algo completamente innecesario, es, quizás, es algo para, para alimentar a sus seguidores termos, quizás, este, hay, porque, y, y hay que dejar en claro aquí una cosa, digamos, no hay que ser termo en ningún ámbito de la vida, eh, y también hay que dejar en claro que, él no ha sido presidente por, por, este, por la gente de Twitter, él ha sido presidente porque el pueblo elegido, porque el pueblo pensaba que iba a cambiar algo, porque el pueblo tenía hambre, y se da con la que, se da que, ahora, tiene más hambre todavía, el doble de hambre, los precios un 200, un 300%, no se puede comprar carne, ya no se puede comprar pan, las verduras cada vez más caras, y, la verdad, que es algo que preocupa, es un panorama que, que nos tiene preocupados tanto a nosotros, como a la mayoría de las personas en, en general, digamos, y, bueno, ni que hablar de lo que está pasando en las universidades, que. Bueno, hoy la, la, la Unicom, que está en Neuquén y tiene sede en Río Negro, ha suspendido sus clases por, por, por la baja temperatura, y, bueno, como el presupuesto sigue siendo el del año pasado, y todos sabemos que los costos de la energía han aumentado, eh, bueno, no hay para pagar el gas y han suspendido las clases, digamos. No, eso es una completa vergüenza, este. Cosa que, que podría pasar aquí, ponerlo en el verano. Claro. Imagínate si no se recompone esto que están pidiendo las universidades, digamos, que se actualice el presupuesto, sería imposible pagar la electricidad aquí en Santiago del Estero. Claro, y no podremos, por ejemplo, vender los aires, los ventiladores, que, en este caso, o en esta provincia, por lo menos, por las altas temperaturas, tener un aire o tener un ventilador, algo que quede fresco, no es un lujo, es una necesidad, porque, bueno, tenemos altas temperaturas, como comentaba, y la verdad que me parece una vergüenza que tengan que estar suspendiendo clases por no tener los insumos, por no tener, este, con qué pagar los insumos, y, bueno, yo creo que, que, que alguien salga a dar, a dar la cara, digamos, o sea, este, basta de burlas, basta de, porque es una chicana constante la que están haciendo, y, 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 la verdad que, eh, molesta ya como ciudadano argentino que, que pasen esas cosas, ¿no? Claro, eh, también, yo creo que ellos también lo saben, por eso, bueno, mañana hay un, 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 él va a Córdoba, y, y va en helicóptero, digamos, alguien que se mostraba como que era popular del pueblo, que no te gastaba nada de más, mañana en Córdoba se va a manejar en helicóptero, yo creo que porque sabe que la gente está enojada, y porque, eh, hay carteles en contra de él por todo Córdoba, eh, la gente de la CGT protestando, la gente de ATE protestando, y, bueno, no, ponerle capaz que él, no lo sepa, porque como que él vive en un mundo paralelo, digamos, pero sí sus, sus, sus ministros, sus asesores. Es que, gente, si nos están escuchando, nos estamos hablando algo que no sé la realidad, está 800 pesos el colectivo, una gaseosa está 2.000, 2.500 pesos, un paquete de fideos está 1.000, 1.500 pesos, 2.000 pesos, un kilo de pan está 2.000 pesos, eh, hoy, si no es más, voy a comprar pimienta, una verduría está a 9.000 pesos el kilo de pimienta, este... El tomate está 4.000, 3.000... Ya no te puedes comer, o sea, ahora, este, comer una vez al día, o sea, tienes que elegir si comer el almuerzo, comer la cena, vives a mate, y ya ni eso, porque la hierba también está muy cara, este, ya el azúcar, ya ni hablar del azúcar, porque no puedes, este, es que, este, las cuestiones que estamos transmitiendo en realidad, necesitamos que, que alguien dé la cara y diga algo, porque, este, ya no se trata del, del, del egoísmo propio de nosotros, sino se trata de todos. Así es, Facu, eh, bueno, eh, a veces molesta, digamos, molesta, pero, eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, mucha gente esperaba algo diferente, y bueno, ahora se dan conguen los mismos, algunos reconocen que se han equivocado, otros siguen bancando, no sé hasta cuándo, pero bueno. Yo creo que, que tienen que empezar a ser coherentes, este, tienen que empezar a, primero, porque si no, 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 este, si no son coherentes y no son críticos, constructivos, por lo menos, este, yo creo que no, no se va a poder crecer, vamos a seguir en, este, por lo bajo, entonces yo creo que, que las personas se tienen que empezar a dar cuenta, eh, sin ánimo de nada, porque la, la realidad marca que faltan cuatro años todavía de gobierno, bueno, entonces nosotros lo que queremos es, que, un bien común para todos. Así que, yo, yo creo que, eh, empezar por eso, hacer un mea culpa, eh, ver interiormente, este, qué es lo que está pasando, y pensar, y pensar, si antes me alcanzaba y ahora no, ¿por qué no me está alcanzando? Si antes podía comer dos, tres comidas por día, y ahora no, ¿por qué no estoy pudiendo comer dos, tres comidas por día? Si antes podía comer asado, una vez por fin de semana, o todos los fines de semana, y ahora no, ¿por qué está pasando eso? Y bueno, yo pienso que, este, si a medida que uno vaya pensando eso, y vaya encontrándose, así mismo, va a encontrar la respuesta del porqué de todo, ¿no? Claro, por ejemplo, vos hoy te vas a un bar, y la mayoría de los bares están vacíos, o, no sé, alguna actividad recreativa que quieras hacer, es un lujo prácticamente. Sí, es inviable ir a la cancha, ir a, ir a, qué sé yo, este, se hace muy cuesta arriba, la, las cuestiones, este, que antes no, o sea, ahora ir a una plaza. Yo veía el, ¿cuándo ha sido que he jugado a Boca? El domingo. El domingo. Eh, veía, y no estaba la cancha súper llena. Estaba vacía, estaba vacía, yo he ido, estaba vacía la cancha. He visto el partido de River el martes, y la cancha no estaba llena. Cuando antes River y Boca salían al interior. Reventaba. Lo reventaba todo en segundos, se vendían todas las entradas. Exactamente. Y eso es lo que yo comentaba con mi amigo Pablo, que bueno, que hemos ido, que después cuento la fatica, ida a la cancha, esto para el segundo bloque, este, este, sí, se ha notado, es que lo que pasa es, es lo que, es lo que pasa, valga la redundancia, porque hoy en día es un lujo venir a cursar, gente, si vos vienes dos veces a cursar, o sea, vas, vienes, vas y vienes, vas y vienes, son casi 3.000 pesos que tienes que gastar por día. Imagínate eso multiplicado por 5 y multiplicado por 4 a la vez, este, ya es un lujo venir a cursar. Imagínate ir a una, una cancha donde primero tienes que pagar la entrada, poner 12, 15.000 pesos, después tienes que pagar el colectivo, si quieres comer algo tienes que pagar, si tienes que, quieres tomar algo no sale menos de 2.000 o 3.000 pesos, este, yo creo que, que bueno, eso también se va, todo se va a ver afectado. Yendo a ese tema también, nosotros tenemos compañeros de Fernández, de Clodomira, de Beltrán. Más caro el boleto, ¿verdad? Claro, han empezado a dejar materias, cursan dos veces a la semana, porque imagínate entre venir a Santiago, y de Santiago ir al Sanjón, y se te hace 5 lucas por día. Claro, no le dan las cuentas. Ni no te dan, no te dan los números, entonces tienes que empezar a ver, bueno, esta materia me va a servir más, esta la puedo dejar y rendir libre. Y bueno, uno se va buscando la forma, digamos, de poder seguir avanzando en la carrera, y de aguantar, digamos, con el bolsillo, que está realmente complicado. Y sí, como bien, como bien hacía la analogía, y sabiamente nuestro rector lo decía, hace unas semanas, los 30 años de la autonomía, uno puede aguantar, pero ¿a qué costo? Y el costo es la calidad, como decía él. Así es. Uno pierde calidad. En este caso estábamos perdiendo calidad de estudio, en otros casos perderás calidad de vida, y ese no es el qué de la cuestión, porque supuestamente se lo había votado para otras cosas. Claro, supuestamente ya estaban las inversiones, las empresas más grandes del mundo estaban a punto de venir a Argentina, y ahora vos ves... Y que le iban a tocar a los jubilados, que se iba a derrogar la casta, ahora he visto que si sale la ley base, lo va a traer de nuevo Estusenegra. Claro. Uno de los responsables de esta crisis. De esta crisis. Todos recordemos que Estusenegra fue presidente del Banco Central en el gobierno de Macri, que entre otras cosas ha impulsado la estafa de los créditos UBA, que aún sigue penando a la gente. Y bueno, ese es el panorama. Ese es el panorama. También he visto que había mucho conflicto, ese conflicto al divino cuete con España. Claro, con el presidente de España. Que supuestamente tenemos que abrirnos al mundo, que Argentina se tiene que expandir, perdón. España es un gran país que casi no tiene inflación. Aparte es uno de los pocos países que se habla nuestro mismo idioma. Yo creo que Argentina tiene que estar para formar lazo y no para romperlo. Y si te pones a ver, ya se ha perdido con el presidente de España, con el presidente de Colombia, con China. ¿Qué otro país más estaba? Bueno, todo lo que tenga que ver con algo de izquierda, él está peleado. Y yo creo que también tiene que hacer una reflexión ahí, porque ser presidente pierde ya un poco tus banderas políticas. Porque ante todo, diplomático. Porque representas ya no solo a quien está votado, sino representan los 45 millones de argentinos que viven aquí. Entonces tienes que ser un poquito más profesional, un poquito más diplomático, un poquito más de tacto. Porque si no, bueno, después nos van a aislar y vamos a quedar, no en el tercer mundo, en el quinto mundo. Yo creo que... Bueno, Alfredito me comentaba ahí que si bien en España no está bien recibido eso, digamos, él confía que no pasen mayores, porque la realidad es que Argentina necesita abrirse el mundo, necesita inversores, necesita de los otros países. Bueno, con México también se ha peleado. Claro, con México también en su momento hablaba mal del presidente de Brasil. También. Bueno. Que Brasil es el socioeconómico más importante que tiene Argentina. Sí, en Argentina. En América, digamos. Y sí, sí. La verdad que, bueno, después, va a pasar lo de Luna Park, perdón, que, bueno, lo veía y la verdad que, primero me parecía esto un poco cómico, después lo he pensado bien y digo, no, esto no puede estarse dando, digamos, en un país supuestamente serio y que el que sea la cabeza del evento o sea el presidente me parece una locura. No sé, Bo Guampa, qué análisis hace después. Y sí, yo creo que cuando uno es presidente o funcionario tiene que cuidar su imagen y no puede estar dando este tipo de shows, digamos, yo me acuerdo cuando la presidenta Cristina Fernández hacía un bailecito, era tendencia en la mayoría de canales que la atacaban, digamos. Y mira ahora este show. Si bien los canales muchos están molestos, digamos, porque el señor se pone a armar todo este show en este momento, no sé, hay otros que miran hacia otro lado, digamos. Claro, pero todo tiene que ver con el contexto, con el contexto de 55% más de pobres, 15% más de indigencia, casi 15% menos en consumo en toda la Argentina. Aumento del dólar. Aumento del dólar, aumento de todos los precios, por ende, los sueldos que están estancados hace tres meses. Todo tiene que ver con el contexto porque mientras muchos están sufriendo, se nota que vos no estás festejando. Y otra, también que es algo que me parece, me sorprende mucho, es que no se puede discutir, digamos. Vos no puedes poner tu punto de vista o decirle, mira, están haciendo mal, porque nunca pierden. Si vos le dices, mira, has fracasado con esto, te dicen, sí, mi plan era fracasar. Y no, tu plan no era fracasar. Lo que pasa es que, bueno, ha pasado, lo que tienes que hacer es aceptar lo mal que estás haciendo y tratar de mejorarlo. Pero no, a hecho vos le dices, has fracasado, te dicen, sí, ese era mi plan, mi plan era fracasar. Y la verdad es que no se puede discutir así, no se puede poner un punto de vista porque están muy ciegos, muy sosegados en su visión, digamos. Yendo al tema de los salarios que están estancados, bueno, venimos de un paro de los dos gremios que representan a los trabajadores de la UNCE, tanto docentes como no docentes, que siguen sin llegar a un acuerdo y si esto sigue así, van a seguir los días de paro, se van a perder días de clases, se van a perder meses de exámenes. He visto también que Buenos Aires es un hospital muy famoso también, se ha hecho paro, no me acuerdo cuál era, pero era uno de los famosos que también estaban con el tema de los salarios, que sí, la verdad es inviable. Ahora están pidiendo aumentos los taxis aquí, imagínate, ya no se van a poder ni andar en un remis. Ni andar en un remis. Y con razón, porque vos ves y andar en colectivo o andar en un remis capaz que te queda más o menos a cuenta quizás si andas medio apurado en un remis hoy en día y a ellos ya no les queda cuenta, no, porque seguramente deben tener hijos o nietos que tienen que darle de comer, también tienen que darle para el boleto. Te aumentan el seguro del auto. Te aumentan el combustible y bueno, todo tiene que ver con todo, así que bueno gente, terminamos este. Este, gran primer bloque, este, reflexionando con el amigo Juan Pacha y bueno, instar a que se tome conciencia y que de una vez por todas se trabaje para mejorar la situación de Argentina. Así que bueno, vamos a un aplauso y volvemos en un rato. ¡Gracias por ver el video! Ven a mi casa suburbana De una obsesión en tu prisión Ven a mi casa suburbana De una obsesión en tu prisión Ay, mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, mira, qué va a ser de mí Ay, mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, mira, qué va a ser de mí Ven a mi casa suburbana De una obsesión en tu prisión Ven a mi casa suburbana De una obsesión en tu prisión Ay, mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, mira, qué va a ser de mí Ay, mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, mira, qué va a ser de mí Vine a ver una cita de rock and roll del país Y miren toda la cajona que juntaron aquí ¿Será que pueden calentarnos de palito o más para gastarlo? Verte feliz no es nada Es solo un rock and roll del país Y verte feliz no es nada Es todo lo que hacemos por ti Fue temprano entre mis manos mi bonito y oí Que en el ensayo ya chingaba nuestra onda y pensé Con la lechuza que circula Ya no se puede más para gastarla Verte feliz no es nada Es solo un rock and roll del país Y verte feliz no es nada Es todo lo que hacemos por ti Yeah, yeah, yeah Estás escuchando Cerebros en Sintonía Bueno, aquí empezando el segundo bloque Facu nos va a contar sobre su anecdótica tarde de cancha con Pablo Y trágica, trágica noche, tarde noche de fútbol La que hemos vivido el domingo Sí, el domingo Domingo frío, ¿no? Domingo frío, la verdad que creo que mi cabeza ha sacado el recuerdo del domingo Porque bueno, la verdad que nunca había vivido algo así en una cancha, digamos Bueno, cuestión que en nuestra radio Junto a Paulito Ibáñez, Santi Bonino Que le mandamos un saludo a los dos conductores que no han podido venir hoy Y íbamos a cubrir el partido y de paso lo íbamos a ver Porque, oh casualidad, somos hincha de boda Claro Porque justo somos simpatizantes del club de la Rivera Y también, obviamente, de Central Córdoba Este, el Ferroviario que digo que está en primera Y bueno, este, compramos nuestras etiquetas Con el amigo Pablo y otro más Pero Santi tenía ya su entrada, digamos Los que compramos las etiquetas somos yo y Pablo Y otro amigo más Este Y bueno, qué sé yo Se arma Todo bien, qué sé yo Se arma, no, era que no íbamos a juntar los primer partidos Al final no, este Y ya desde ahí yo sentía Visto, cuando vos sientes Este, que algo está Algo no entraba con vos en el día, digamos No sé si crees algo de las energías, vos guapa Sí, 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 creo un montón en eso Pero Como que estaba medio, medio, medio denso Bueno, qué sé yo Me preparo, me baño Este Y hago mi ritual Porque yo siempre cuando voy a la cancha Este Hago una preparación magnífica En donde trato de comer liviano Tomo un poco de agua nada más Me baño temprano Todo temprano Porque Es de los pocos lugares que me gusta llegar temprano Partido empezaba a las 8 A las 8 Claro, yo me preparo a eso De las 2 y media Ya estaba preparado Yo ya estaba Este Ya casi bañado Que sea Este Porque bueno Como te digo Mi Siempre que voy a un espectáculo deportivo Me gusta entrar primero No sé si primero Pero me gusta entrar temprano Para poder acomodarme bien Ver la ubicación bien Este Y aparte cuando voy a llegar temprano A esas A esas cuestiones Digamos Siempre vas a estar En un lugar bien ubicado Y nunca te va a molestar nadie O sea En el sentido de De Los hinchas caracterizados Y eso Digamos Así que bueno Voy temprano A eso A las 4 Ya estaba Yendo Han ido a la de neutranes Era Era la idea Y era la de neutrales Porque bueno Teníamos No teníamos entrada Lo que nos habían vendido Era una cinta Y supuestamente La cinta Este Te daba acceso A la tribuna neutral Que era la tribuna azul Popular azul Bueno Llegamos A las 5 Abría el estadio Llegó a las 5 menos 10 Pablo se la hace un poquito tarde Llega a 5 y 20 Bueno Que sea Nos reparte Este Nuestras debidas pulseras Y bueno Conversamos Un rato Y así Nos decidimos Entrar Bueno Entramos Ya al principio Nos hacen Un Pequeñito problema Porque Nos tenemos Un micrófono Vamos a ir a hacer Notas de color Que están subidas A las redes De cerebro En sintonía Si quieren ir a ver En instagram Y en el canal Arroba show del gordo En youtube Este Que hemos ido A hacer notas de color Y bueno No te dejaban entrar Este Con los micros Con Un solo micro Era Este Como para que entienda Gente Un cable Con un Pequeño Este Como un auricular Algo así Algo así era Y bueno Hemos estado ahí Explicándole Al Al policía Que Que era un micrófono Para crear contenido Que no íbamos a matar A nadie con eso Que que más Si lo llevamos a tirar Íbamos a quedar Más endeudado Que 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 la Argentina Con el FBI Porque no era nuestro Nos han prestado La gente De bienestar Muy amablemente Así que bueno Ahí empezó El primer problema Pero bueno Pasamos Porque se copa El policía Pasamos Llegamos a la puerta Este Como Como dueño de casa Nosotros queriendo pasar Con nuestras pulseras Que supuestamente Pocumán Nos habilitaba Eran VIP Si Este Supuestamente Nos habían dicho Que con esa pulsera Nosotros podíamos Hacer dos cambios Uno Se nos venía Supuestamente Era Este Nos habrían Vendido Que Prácticamente Podríamos haber Hecho un cambio Por Por tiempo Y bueno Nosotros Ya íbamos Pensando En el cambio ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, mentira Este Supuestamente Tenía acceso A toda la pulsera Bueno Vamos a la Popular Sur Este Mostramos las pulseras Y queremos pasar Y nos dicen Paren 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 Este Y nos dicen ¿Y esas pulseras? No Y bueno Son de acceso Les explica Este Pablito Que es el que ha comprado Este Que no nos vamos a dar Nombre A quien se lo ha comprado Este ¿Alguien de aquí De Santiago? Si, si Este Porque no viene al caso Eh Y ¿Cómo se llama? Yo estoy pensando En un nombre Pero después Lo digo Fuera del programa Este Y Bueno Nos dicen La verdad Me dice El chango Aquí no pueden pasar Con esa pulsera Porque no Nos han dicho Nada de ninguna pulsera Dice Así que Vayan por la tribuna Este Por ahí quizás Puedan pasar Porque por ahí Están pasando Con pulsera Bueno Todo esto Ya me incomodaba A mí Porque bueno Como te digo Yo estoy acostumbrado Siempre a Sacar mi entrada No sé por qué No lo he hecho Esta vez Digamos Este A mí me gusta Siempre sacar En el sitio oficial Voy y busco mi entrada O Porque casi siempre Lo compro en Deportique O cuando voy a ver Lo central Directamente es con el documento Este Y no sé Bueno Como te digo Yo estoy acostumbrado a eso Ya me molestaba un poco Pero Ya estaba ahí Este Ya tenía que pilotear Le tenía que poner mi mejor cara Y bueno Vamos a la tribuna Este Vamos a la tribuna Este Y otra vez lo mismo Pero esta vez Ya no nos paran Por el micrófono Ya nos deja pasar Con el micrófono Este Y bueno Vamos a la puerta Queremos pasar Y otra vez Nos dice Paren 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 Con esa pulsera No se puede pasar Nos dice De nuevo Y nosotros Agarramos Bueno Empezamos a mirar Y me dice Pará Disculpen que Este Espérenme ahí Ya consulta Encima era No lo culpo Digamos Pero era un Un chabón que De los que se toma Muy literal Su trabajo Era alguien que Controlaba si las entradas Eran válidas o no Pero Tenía como Un chaleco Tenía un in-air Tenía un handy Tenía los guantes Esos cortados Los dedos Así O sea Era un Navy SEAL Trabajando en el estadio Ajá De los que controlan Las entradas Pero como te digo No lo culpo Este Él hacía su laburo Y bueno Estaba ahí Se tocaba el oído Decían Tal y tal Comando no se cual Y bueno Nos ha tenido ahí Como media hora Y nos dice No Esas pulseras No se puede pasar aquí ¿Cómo? No No se puede pasar Pero le decía Nosotros nos han prometido Este Que el show de medio tiempo Lo hacemos nosotros ¿Verdad? Y Básicamente Y Él me dice No Dice Esas pulseras No No son el color correcto Dice Porque nosotros Tenemos unas amarillas Dice El color rojo En el que va hoy No se que No se cuanto Bueno A todo eso Yo para no Para no renegar Digamos Ya me había Hecho la cabeza De que bueno No entramos Listo Este Nos ponemos a hacer Un poco de color Ahí con Pablo Que como Repito Si quieren ir a ver En arroba En sintonía Con la peor De las ondas No No Bueno Ya cuando Prende la cámara Uno Cambia El show Debe continuar Este Y bueno Hacemos un poco De color Que Es los videos Que hemos subido Que nos preguntamos Este De quien era Lincham Eh Resultados para hoy Y bueno La gente se copaba Digamos Eh Estaba bien Y Y en el mientras tanto Yo ya me había hecho La idea De que bueno No íbamos a pasar No se da hoy Bueno Esperamos a que Bueno Salgan Después de que termine el partido Y ahí hacemos la reacción Del hincha Que es la que he hecho después Visto Y Y bueno Un frío Un frío Completamente desolado Ahí Y bueno Pablo Llamando a A la persona En cuestión Que nos ha vendido eso Este Diciéndole que bueno Que no teníamos el acceso Que no No podíamos entrar Este Se hacía las Seis y media Siete Seguíamos parado Ahí nosotros Veíamos como entraba La gente La verdad Una lástima Estábamos dando ahí Y Y bueno Se hacen siete y media Y como las siete y media Más o menos A los ocho Empezar el partido Este Se presenta Una Una persona Bueno La persona en cuestión La persona en cuestión Que nos había vendido El supuesto Pase dorado De De la fábrica De Willy Wonka Y Y bueno Se presenta Que se Nos dice No, no puede ser No puede ser Que no pase Esto me lo mandó Romana Son entradas Que Literalmente Romana sacó De su bolsillo Y me la daba Que se Y bueno Me dice ¿Han probado por la sur? Sí Por la oeste Sí Bueno Prueben por la oeste Porque por la oeste Van a pasar Sí o sí Bueno Ya resignadísimo Volvemos a caminar Tenemos que hacer Todo el estadio Rodearlo de nuevo La oeste La oeste Es de central La este Oeste Y la norte Son de central Ajá Y la sur No madre de boca Y bueno Vayan al oeste Caminamos A todo esto Yo estaba cansadísimo Ya Bueno O sea Cansadísimo Mental Y corporealmente Los dos Este Pero más mentalmente Ya estaba Resignado Y bueno Vamos A la oeste Y Y bueno Intento pasar Pablo De nuevo Y No Lamentablemente Por aquí no pasa Le han dicho Este Y bueno Nos agarra el chabón Y dice No Por aquí no pueden pasar Eso no son Cintas Para Para hoy Digamos No valen O sea No son válidas No sé quiénes Ha vendido eso Pero eso no es válido Para entrar a la cancha En el evento de hoy Así que bueno Ya Hasta ese momento Yo Y creo que todos Estábamos molestos Pero no con No con Pablo Ni con Sino con el Quien nos había vendido Digamos Este Y bueno Ya estamos Completamente Enojadísimo Encima Este Se escucha Que gritan un gol O sea Ya El partido Empezado Ya era Una noche La noche Tenebrosa Ya era una noche Para el olvido Y bueno Como Los 20 minutos De primer tiempo Este Nos llama El promotor De los que nos venden A nosotros Eh Y Y Le dice Vengan por la Popular Norte Ya no habías Hecho Conocer Todas las Entradas Del estadio Bueno Y entre Un no y un sí Como que ya Estábamos ahí Este Entre la resignación Y el enojo Bueno Decimos Vamos a probar Una vez más Una vez más Los controles Una vez más El cacheo Toda la vuelta Toda la vuelta De nuevo Que sea Y vamos Y Y efectivamente Ahí nos dejan pasar Pero no porque Teníamos la cinta Sino porque El promotor Conocía a uno De los chagos Que estaban ahí Controlando las entradas Y como lo conocía Él nos ha hecho pasar Completamente de onda Si no No pasaban Pero generalmente La Popular Norte Es la que menos control Tiene Porque es por donde Ingresan Los chicos de la barra Y eso Claro Y Y bueno Pasamos Pasamos a todo esto Eh Ya nos toca ver El partido parado Muy en el fondo Casi ni verlo Digamos Eh No disfrutando El espectáculo Porque bueno Ya estábamos En En la vorágine De no disfrutar Este Eh En ese En ese sentido O en ese contexto O sea que bueno Central gana 2-0 En el primer tiempo Después bueno Boca lo da vuelta Eh En mi particular caso No ha podido disfrutar Nada del partido Ni los goles Ni Ni el contexto Ni el partidazo Ni que dos equipos Se estén enfrentando En primera Eh No he podido disfrutar Nada de eso Este Porque como les digo Yo Estoy acostumbrado A otra cosa Y Y ya está Como una Como una resignación Una bronca Pero bueno Después de que termine El partido Hago las reacciones Esas de De los hinchas Que ha salido Bastante bien Para ser la primera Y Y bueno Yo pensé Que ahí ya terminaba Mi día Digo bueno Acabo de terminar Este Lo malo Que puede pasar ahora O sea Ya Lo único que me queda Es ir a mi casa Bañarme O comer algo Rico Que me lo haya dejado Mi mami Este Y ahí terminaba el día Y no El día tenía guardado Guardado Unita más Bueno salimos con Pablo Este Como bueno La policía Como no No sé por qué Eh No te deja pasar Directamente para Para el puente de Cayetero Si no te hace volver Hasta el estatus de Maradona Y de ahí tienes que Que O bien Pegar la vuelta Ajá Pegar la vuelta Este O bien irte ya Por la Costa Nera Y bueno Eh Como inquietos Nosotros queríamos ir Por el puente de Cayetero Eh Tendríamos que Que volver Digamos Por Ha visto los asientos Que hay en la Costa Nera Para sentarse Sí Bueno Ahí Teníamos que subir eso Y caminar Este Por Por donde Es la El El patio del río Digamos O sea Si el río crece Sería el río Y bueno No va que Me haga el grado No sé Cansado No sé Pero cuestión que Que intento subir eso Se me vence la pierna Y voy De frente Me caigo Este La verdad que Que bueno Tengo un esguince De rodilla Cuatro o cinco semanas De recuperación La verdad que La rodilla he hecho un pomelo Tengo de hinchada No puedo caminar El otro día Bueno ahora ya estoy Más o menos bien Porque se ha dado Casi una Hace una semana Este Y bueno Te imaginarás Juanpa Todo era bronca Todo era Era dolor Que encima Encima de haber rebotado Haber conocido Todas las entradas Este No haber podido pasar Con el ticket Este Que supuestamente Teníamos que pasar Termina la jornada Golpeándote Este La verdad que Que ha sido una jornada Completamente mala Y para el colmo Para cerrar Como no podía volver En coletivo Porque prácticamente Lloraba de dolor Me tomo un remis Y me cobra La módica cantidad De 5.400 pesos No Una salta Me pego Me pego Una robada De 5.400 pesos Hasta mi casa Pero que Un remis Un remis Que te marcaba La tiquera Eso Digamos Y bueno Este Ya se ha terminado Mi día Muy mal La verdad que Después En mi casa Reflexionando Del día La verdad que Este No había lugar A otra cosa Que no sea La bronca Y la resignación Y bueno Como para Para compartirles De De que si Alguno Ha tenido alguna desgracia Siempre Alguien más desgraciado Este Que pueda Haber pasado algo Y bueno Esa ha sido mi historia Del Del fatídico día De cancha Del domingo A todo esto Bonnie le ha pasado muy bien Porque bueno Él tenía su entrada física Del sitio oficial Sí Moraleja Siempre Compran En el sitio Oficial Sí 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 Esa es la moraleja O Nunca le den a Pablo Que compre la entrada Nada mentira Pablo es la tirada que ve Y lo entendíamos así Digamos Que sabíamos Que bueno Que quien nos vendía La entrada Era Realmente el culpable Pero bueno No pasa nada Ha quedado todo bien Por suerte Ahora es una mala Décnota Nomás Como un mal día Y bueno Como reflexión No sé No suele pasar Vos sabes que en el partido Con Yacin También me he ido Y también por no comprar En el sitio oficial Tenía que esperar Esperar Y recaliente el último Porque la persona Que me iba a vender La entrada Que si era Más barata Digamos No aparecía No aparecía Terminó entrando Cuando arrancado el partido Ahí unos minutos Que la idea era ir Ver todo el calentamiento Y eso Porque uno Siempre va Y quiere sentarse En un lugar cómodo Como dices vos Comprarte una gaseosa Disfrutar del ambiente Como se va llenando La cancha Cuando vienen los jugadores Cuando salen En el precalentamiento Todas estas cuestiones Que hacen a la cancha En sí Digamos Pero bueno Eso ha sido La anécdota Del fatídico Este domingo Vamos a la Segunda pausita Y volvemos Para terminar Con el tercer bloque Y volvemos Y volvemos Banderas Banderas En tu corazón Banderas Rojas rojas Banderas Megras De lucho blanco En tu corazón Perfume Y volvemos Y volvemos Y volvemos Que están las pieles Sedas de sedas Que guardan nombres En tu corazón Y volvemos 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 En tu corazón Y volvemos En tu corazón Y volvemos 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 Así de no ser En un mundo En el acelerador Atragantados Por los licores Estás escuchando Cerebros en sintonía Bueno Volvemos Al último Y tercer bloque Este Al tercer Y último bloque Perdón Este Amigos de Léxico Este Y bueno Juan Pachito Vamos a cerrar Hablando de De fútbol ¿Por qué no? Si quieres comenzar Hablando Que bueno Hoy juega Central Hoy juega Central En un rato Contra Contra El Belgrano de Córdoba Allá en El Córdoba Sí, un partido difícil Para ambos equipos Digamos Este Buen partido Se va a dar No sé cómo viene El Belgrano Pero bueno Central viene Dos derrotas duras Igualmente O sea Central Juega bien Pero se queda Y como le falta Intensidad O por ahí Un poquito de picardía En sus jugadores Pero tiene una idea De juego Que está buena Digamos Sí, sí El otro día Bueno Con Fiver No lo ha podido Hacer tanto Porque Se queda con No menos Los 27 Del primer tiempo Y ya como que Ahí se desvirtuó Todo el partido Pero con Boca Ha mostrado Lindo juego Más en el primer tiempo Donde bueno Boca No le encontraba No le encontraba Casi a la pelota Y bueno En el segundo tiempo Como dices vos Le ha faltado Un poco más De viveza Le ha faltado Físico Le ha faltado Como dicen En la jerga futbolera Ha muerto Con la suya Pero quizás Si ponía Un defensor más Un mediocampista más Y aguantaba el partido Quizás Y jugaba con la Desesperación de Boca Quizás se hubiera sacado Claro bueno Yo después de la lesión De Advínculo Digo Ahora se viene la noche Pero no ha sabido Aprovechar eso No ha sabido aprovechar Sí, sí, sí Tienes razón Y aquí veo Belgrano tiene un solo punto O sea que ha empatado Y después ha perdido Con Fiver Ha perdido con Fiver Así que bueno Ojalá hoy Se den los primeros Tres puntos Tiene Tiene un par de jugadores Interesantes Central Como el chico este Sanabria El 10 Claro Siempre Bastante bueno El 10 es bueno Y bueno El 9 No lo he mirado ahora Lo he visto el partido En contraboca No lo he visto bien Pero sí el campeonato Pasado El 9 Jugaba muy bien Molina Tomás Molina Es una de mis debilidad Quien ve mi video En Youtube Sabe que bueno Molina es mi bandera Este No juega muy bien Tiene muy Este Es de los 9 Es un 9 tipo Cavani Sí De buen pie Te la banca bien Que la banca bien Que controló bien Y sí como dices vos Entre él y Sanabria Están los Los mejorcitos Por ahí los puntos Flojos son Los centrales Sí O el segundo central Más que el primero Porque Valdés Es bueno Pero Sí yo creo que Hay como un tipo Descompensación Cuando se cansan Al medio campo Le llegan fácil Le llegan muy fácil Y bueno La defensa Ahí también Se ve Muy desgastada Eso es lo que le pasó Con Boca Por ejemplo Que la defensa Ya estaba Se lo notaba Bastante agotada Y bueno Los jugadores de Boca Tenían ese resto más Tenían Quizás Debería haberlo Tirado al medio A Sanabria Y meterlo A Thiago Nuz Para que juegue Aprovechando que Boca No tenía un lateral Lateral Sí 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 O ponerlo Para un quinto defensor También Porque bueno Boca se venía Este Sí 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 Pero bueno Ha mostrado lindas ideas El DT colombiano Esperemos que hoy Tenga sus primeros Tres puntos Ahora esta semana Ha llegado un chico De la reserva de River Que se entran Y es muy bueno Yo creo que le va a aportar Bastante A centrar En lo que es Juego aéreo He visto He visto que es Un Si bien es alguien De reserva Es alguien grande De físico De estructura De contexto Aparte tiene La idosincrasia de River Porque he visto que sale Jugando bien de abajo Sí sí Es típico Defensor de River Que Buen pie Pero a diferencia De la mayoría Tiene buena estructura Ajá Visto que tiene Buen salto aéreo O sea La verdad que Puede ser O sea La defensa podría ser Eli Valdez Y la verdad que Le podría aportar Una solidez Que le hace falta Mirá Aquí por ejemplo Está la tabla anual Central Bueno Desciende uno Por tabla anual Y uno Por Por promedios Y Central Está actualmente Tercero Este Con 11 puntos El que estaría Descendiendo Hasta ahora Sería Tigre Con 6 puntos Este Y bueno En el promedio También está Tercero Solo por arriba De De Friestra Independiente Que son los dos Que han ascendido Este El año pasado Y en ese contexto Digo que no se tiene Que descuidar Central Porque Si Friestra Independiente Y Friestra Empiezan a ganar 10 partidos Por lo menos Como dividen por menos Cantidad de temporada Se van Y lo pueden dejar Este En zona de riesgo Este No sabía la verdad Que Central estaba tan complicado Si había visto algo Si habría comentado También Pero está Veo que está Bastante complicado Con el tema Ha tenido un arranque Que le han tocado Los dos mejores Sí Eso también es verdad Equipos Digamos Pero creo que Entiendo Entiendo que Bueno Porque Ha habido Cierta polémica En la semana Sobre el DT Sobre la forma de jugar Entiendo también A la gente Este Su descontento Por no haberlo aguantado Porque la verdad Que bueno Ahora viéndolo Está medio complicado Con el promedio Pero confiemos Que Central Se quede en primera Que descienda Algún equipo Porteño Sí Este No tengo Tengo fe Ahora con este nuevo Central Con el 9 Con Sanabria Con Nuz Con el Chico Gómez Con el Santigueño Que es lateral Interesante Yo creo que Lo bueno sería Este sprint Hasta la Copa América Ganar todo lo que se pueda Creo que faltan Cuatro partidos O cinco partidas No sé bien Ganar los cinco partidos Y ya para la próxima Cuando se vuelva De la Copa América Traer uno o dos refuerzos En el medio quizás Y hacer una buena Pretemporada Y yo creo que Que vamos a andar Es porque la verdad Que es necesario Que Central Este en primera Sí Queremos que Central Este en primera Aparte Tenemos Toda la fe Si llega En que se va a quedar En primera Porque Representa Santiago O sea que Un equipo de Santiago Está en primera La verdad que Que es algo Que nos enorgullece A todos Y que es necesario Porque si no Por el estadio Por la Por el movimiento económico Que genera Cada vez que viene Un equipo grande A la provincia Este Porque para estar En el paranormal Digamos Para que Santiago Y por lo que representa Digamos Cada vez que juega Vos ves Santiago del Estero Santiago del Estero Exactamente Exactamente Y nos empiezan a conocer Este Por medio De Del deporte Del deporte Este Has visto Lo que estaba Por comentarte Que comentábamos Fuera de aire Todo indica Que Vinicius Júnior Va a ser el ganador Del balón de oro No sé si has visto No lo había visto Pero No sé que piensas vos En cuanto a eso Messi quedaría En el puesto de 16 Y O sea Para nosotros Claramente Messi siempre va a ser El número bueno Eso está Eso está completamente Claro Se nota Esta diferencia Que hay Digamos Desde un tiempo Que no hay Una rivalidad Messi cristiano Claro no Como que eso ha marcado Época Y Ponele Con Messi Cristiano Cinco años menos Cuatro años O sea Vinicius no le llega Ni a los tobillos A ninguno de los dos Digamos No Claramente Claramente El nivel ha bajado Este Para abajo Digamos Se ha equilibrado Para abajo Porque Bueno Este Que Se ha discutido Vinicius Significa que Bueno Que Que claramente Hay varios Con el mismo nivel Que él Algunos dicen Mbappé Otros dicen Bellingham Para mí El mejor Ahora de esta camada Es Mbappé Digamos Un escalón Dos Arriba del resto Si Si No Yo también Piensa que Bueno Mbappé Es una máquina Se ha visto Demostrado Cuando juega Y Bueno En el final del mundo Que bueno La ha perdido Este Este No Si Yo Claramente De esta época El mejor jugador Claramente Es Mbappé Pero bueno El contexto Juegan en Madrid Ahora De esta En la final de la Champions Campeón De la Liga de España Este La verdad que Que bueno Se podría decir Que está bien Aparte que Quede para un sudamericano También me sirve Pero bueno Si está Messi Igualmente Vamos a ver Que tan bueno Es en la Copa América Claro Claro Porque ahora Tiene un lindo desafío Que es hacerse cargo De la selección argentina Este Porque Va a ir como El máximo referente El mejor jugador No va a estar En el mar Este Todos los focos Puesto en él Y vamos a ver Cómo Cómo le va Porque Hasta ahora Viene siendo Alguien Uno más En la selección Digamos No destaca Este Que en su En su totalidad La selección De Brasil No está destacando Pero Pero en sí Él tampoco Cosa diferente Bueno Hemos Llegado al final Del programa Gente No sé Juan Pues tienes Alguien para saludar La verdad Que ha salido Un lindo programa Hoy Bueno El saludito Para Lucho Para Operador Para Claudio Para Claudio Para Fernando Para Bonnie Para Pablo Que no se han podido llegar Para los chicos De ahí De la fotocopiadora Christopher Mauri La Luisi Que nos escuchen Siempre La mala Mauri que no ha querido venir Mauri que no ha querido venir Este Y para la gente De Villa La Punta Que recién mandaban Un saludito También Para la gente De Guampacho Para la gente De Guampacho Obvio La gente De Rodeo La gente De Rodeo City Que hoy Se ha planeado algo Producción al aire De ir a conocer Guampacho Rodeo Bandera Ir a hacer unos Pequeños vlogs Bueno Ahora estaría bueno ir En la primera semana De junio Hay un evento Importante En Guampacho Que es Sobre el trail Que es la segunda fecha Del campeonato Creo que se llama Etnia Santiago del Estero Y la segunda fecha Se realiza En Guampacho Bueno En donde el ganador De la primera fecha Es un chico de Guampacho Que está trabajando En el bar De aquí de la UNC Perfecto De la facultad De ciencias forestales También Lo planeamos Y estaremos yendo para ahí Yo le mando un saludo A mi vieja Si me está escuchando Creo que está con las amigas Este Porque mañana Este Va a hacer empanadas Para vender a beneficio De su iglesia Así que bueno gente Ha llegado el fin Saludamos a Claudio Que es el que está terminando Con este Con nosotros Saludamos a Luisite También Que es parte De nuestro programa Hoy Muy especial Por el día del operador Y bueno Da por terminado Este programa Y nos vemos El próximo viernes Gente Gracias por escucharnos Bye Jesus take the wheel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.